Hola chicos chicas de youtube como están les traigo un vídeo bien shidori para ustedes es de mi primer cómic que hice de mi personaje sofia espero que le guste y pasen por mi instagram y en tiktok en ahí subo de igual forma vídeo bueno mucha intro espero que les guste y no olviden darle like y suscribanse y comenten bueno espero que les guste y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.